Hoy quisiéramos que todos los mexicanos viéramos en ese gran símbolo patrio el anhelo a terminar con la corrupción en este país. El anhelo a terminar con la delincuencia que nos tiene en estado de dificultad en este país. El anhelo de terminar la pobreza y por tanto la desigualdad en nuestra sociedad. El anhelo de terminar los privilegios, eso debe de inspirarnos, la bandera nacional. Así debemos de verla, niñas, niños, jóvenes de ambos sexos, como los anhelos de los mexicanos para poder vivir mejor en sociedad.